Hola amigos, ¿qué tal? Estoy saludando con el entusiasmo de cada semana. A nombre de este gran equipo, yo les saludo, soy Areri Sánchez y tenemos 30 minutos de información de este Orgullo Nicolaita, que ya iniciamos. Bueno, quiero decirles que aquí en nuestra máxima casa de estudios se realizó un importante foro. Un importante foro lo mencionó porque hay eco y sobre todo en lo que va a redundar. Es el foro de análisis, debate y propuesta de la reforma educativa. Ustedes saben este tema actual de las reformas. Pues la reforma educativa y aquí el rector dio a conocer la declaración de Morelia. Conozcamos estos detalles donde fue la reforma educativa aquí en las instalaciones de Ciudad Universitaria. Concluyó el primer foro de análisis, debate y propuesta de mejora de la reforma en educación básica organizado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El rector Nicolaita, Salvador Jara Guerrero, dio lectura de la declaración de Morelia. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, como institución comprometida en la reflexión de los problemas torales del Estado y del país y abierta a la libre expresión de las ideas, organizó los días 1 y 2 de julio con la participación plural de legisladores federales y locales, autoridades educativas, profesores, estudiantes, investigadores y expertos el primer foro de análisis, debate y propuesta de mejora de la reforma de la educación básica para conocer y debatir las distintas opiniones y posiciones que se han vertido en el marco de la reforma a los artículos 3º y 73 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Dos. En el evento se expresaron opiniones diversas y propuestas tales como que se requiere una reforma de largo alcance que trascienda lo laboral y lo administrativo que propicie cambios necesarios que requiere nuestro sistema educativo. La necesidad de que la evaluación sea diagnóstica, que tome en cuenta las iniciativas de los actores educativos, la diversidad y desigualdad de contextos, que no genere jerarquías entre los docentes ni establezca mecanismos punitivos para que mantenga su carácter colectivo, que se realice entre pares y considere la complejidad y diversidad de las condiciones locales, así como el contexto de desigualdad e inequidad en el que ocurre el proceso educativo. Tres. Los legisladores dieron a conocer que las reformas mencionadas están en su fase final y que en el lapso del próximo mes concluirán los trabajos de la ley reglamentaria, ante lo cual se consideró que deben tomarse en cuenta muchos de los aspectos que se han vertido en este foro para lograr los consensos necesarios que permitan mejorar la educación en México. El rector finalizó y dijo, dado que las universidades públicas son instituciones de probada calidad académica y moral, resultan los espacios idóneos para el análisis y enriquecimiento de las propuestas en materia educativa. Por lo anterior, los participantes se pronuncian por convocar a las instituciones formadoras de docentes, a los gremios magisteriales, con académicos y expertos, para abrir espacios de discusión que propongan alternativas que sean consideradas por los legisladores y que abran la perspectiva para construir una estrategia de política pública que coadyuve a mejorar la educación que el México actual requiere y reclama. Y más de este foro, aquí se reunieron catedráticos e investigadores de educación superior coinciden en las adecuaciones que serán presentadas a nivel federal. Estas están encaminadas en cuestiones políticas. Catedráticos e investigadores de diversas instituciones de educación superior debatieron en torno a la reforma educativa en donde se habló sobre la necesidad de construir cambios integrales desde preescolar hasta posgrado. Ello luego de coincidir en que las adecuaciones que se han presentado a nivel federal en esta materia atienden más a una cuestión política y laboral que a una redefinición del desempeño de los docentes en la transformación educativa. No puede estar por abajo de un egresado universitario. Dos, no puede estar por fuera de los paradigmas contemporáneos del conocimiento y los aprendizajes. Y tercero, que esta depende de la rearticulación, una nueva rearticulación entre la escuela normal, la licenciatura, el posgrado, la docencia, la investigación y por lo tanto de la rearticulación entre la escuela normal y la universidad. Tanto afirmaron que esta iniciativa debe ser clara en sus objetivos con el fin de contribuir a cambios integrales en el sistema educativo mexicano. Un primer tema que me parece que es importante es que, un punto aclarado, es un pretexto para tomar decisiones políticas que de otra manera no se habían tomado, o es un pretexto también para que el Estado tome una rectoría laboral o realmente se pretende hacer una reforma. El debate sobre esta temática se concentró en la Universidad Michoacana, que fue sede de este encuentro entre destacados investigadores en materia educativa. Un foro muy importante, sin lugar a dudas, y le vamos a tener los detalles en los próximos programas. Se está trabajando incluso en un documento. Por otra parte, dentro de la segunda sesión del seminario Economía, Pensamiento y Cultura en México y América Latina, siglos XIX y XX, en esta ocasión el tema giró en torno a la historia de la Universidad Michoacana. Imagínense la gran historia que tenemos aquí en nuestra máxima casa de estudios. Actores sociales y modelos educativos es lo que reúne la historia de la Universidad Michoacana. Esta idea es la que anima al esfuerzo que comprende de la manera en que grupos y sectores de la sociedad mexicana y latinoamericana de estos siglos que les menciono, XIX y XX, enfrentaron la expansión del capitalismo y los procesos de la reforma y transformación del Estado. El Instituto de Investigaciones Históricas, dentro de su Seminario de Economía, Pensamiento y Cultura en México y América Latina en los siglos XIX y XX, presentó a la historiadora Bárbara Tinoco Farfán que habló del papel de los estudios universitarios y la presencia de las mujeres, bajo el título ¿Por qué estudiar si te vas a casar? Una investigación enfocada a la integración de las mujeres a los estudios universitarios. Como primer tema, habló del papel de la mujer durante la época liberal y la visión que se tenía de ellas para la educación familiar. La mujer debe ser educada para transmitir los valores al resto de la familia y a los hijos como debe de ser. El discurso liberal, a pesar de que tenía este tipo de similitudes, las veían más bien como las personas idóneas, encargadas de transmitir el conocimiento a los hijos porque con ellos se hacía la formación del futuro ciudadano. También hizo mención al papel que jugaba la prensa en esa época. La prensa también en su momento dejó establecidos ciertos discursos que la misma sociedad también en su momento establecieron ahí y tenía que ver con publicaciones que sirvieron como guía de valores, nuevamente, tengo que repetir, en la formación femenina. En magisterio era la opción primaria para estudiar como sustento familiar. Sin embargo, en algunas ocasiones les dicen, bueno, si vas a estudiar, pues métete al magisterio porque es lo que te va a dar el sustento familiar o la economía. Te asegura la economía por las plazas que se daban. Esto que en la actualidad se está reflejando, pues se traslada a todo el siglo XIX, inicia en el XIX, se persigue en el XX y sigue algunas prácticas en la actualidad, pero que todavía está persistente en la primera mitad del siglo XX. La Academia para Niñas En Michoacán, bueno, pues surge la Academia de Niñas, la cual se encarga de preparar a las mujeres en la labor docente y en 1914 se convierte en la normal para señoritas. Se adhiere a la Universidad Michoacana cuando se instituye en 1917 y es también ahí donde encontramos un personaje mayoritario para mujeres. Debo decir que las primeras mujeres, bueno, las mujeres que egresan de este tipo de carreras a nivel nacional, pues son las encargadas de realizar los movimientos reivindicativos para la mujer, ¿no? Los movimientos que surgen a finales del siglo XIX, pues piden unas mejores oportunidades y mejores derechos para la mujer en la educación superior y de ahí surgen personajes como Laureana Wright, Beléni Muró, etc. Las primeras mujeres con un estudio universitario y las carreras que seleccionaban hasta finales de la década de los ochentas. En 1927 María Dolores fue la primera mujer médica de Michoacán y hasta 1947 Ana María Vera González la primera abogada, ¿no? En cuanto a las demás carreras, pues hay un porcentaje importante de mujeres, pero tampoco es mayoritario, estamos hablando entre el 1 y el 12% aproximadamente. Para la década de los 60 aumenta entre el 23 y el 25% y para los finales de los 80 está entre un 28% de mujeres ya que ascienden al nivel superior. ¿Por qué ingresaban las mujeres a estudiar? También aquellas mujeres que ingresaban a la universidad, pues no lo hacían para adquirir un título, sino para buscar un compañero de vida, o sea, para también obtener el matrimonio, por lo que quiere decir que también una mujer no ingresaba nada más para estudiar una carrera, sino también para buscar un mejor prospecto en cuanto al matrimonio, ¿no? De esta manera, Bárbara Tinoco hace énfasis en cómo las mujeres comenzaron a romper estereotipos y cómo fueron incorporándose poco a poco a los estudios superiores, aunque no siempre los ejercían. Pues este investigador que les comento disertó sobre la economía y también sobre la creación del neoliberalismo, las cuales están basadas en las posturas filosóficas de los grandes pensadores, como Platón. El mismo doctor Luis Álvarez Falcón nos dice. Yo voy a intentar, como dice el título, exponerles lo que entendemos por la invención del neoliberalismo. Invención porque es probablemente el término desde el punto de vista filosófico, casi diríamos desde el punto de vista ontológico, ¿no? Es decir, que afecta al estatuto real del término. Cuando hablamos de los ángeles, ¿qué estatuto real tienen los ángeles? Cuando hablamos del neoliberalismo, ¿qué estatuto real tiene el neoliberalismo? Es decir, ¿cómo podemos definir qué es el neoliberalismo, en definitiva? ¿Qué, como decían los clásicos, qué esencia tiene el liberalismo? Que también, por cierto, es una expresión utilizada por algunos críticos, ¿no? La esencia del neoliberalismo, en concreto por Pierre Gordier, al que yo voy a mencionar. El neoliberalismo tiene esta condición. Es un espacio otro. Es una fuente de modulación de economías otras. El ejemplo claro lo tienen en México, pero en el resto del mundo estamos asistiendo a la proliferación de otras economías que polémicamente intentan su supervivencia en enfrentamiento a esa gran máquina de absorción, de devolución, de globalización, que es el neoliberalismo tal como lo conocemos. El hablar de neoliberalismo empieza a ser un tanto difícil porque es como aquellos animales mitológicos que cuando uno los iba a apresar cambiaban de forma y desaparecían o se confundían o se transformaban en otro tipo de animal. Entonces, en ese sentido, la propia naturaleza esquiva del neoliberalismo nos va a impedir que hagamos una definición clara. El Instituto de Investigaciones para los Recursos Naturales abre la convocatoria para la maestría en ecología integrativa. ¿Cuáles son los requisitos? El Instituto de Investigaciones para los Recursos Naturales convoca a los egresados del área de ciencias biológicas y ciencias ambientales a formar parte del programa de maestría en ciencias en ecología integrativa. Este tiene como objetivo formar maestros en ciencias con un alto nivel académico y con la capacidad de desarrollar investigación innovadora e interdisciplinaria, enfocada al estudio, la conservación y el manejo de la biodiversidad y los recursos naturales en ambientes dulces, acuícolas, marinos y terrestres. Las líneas de generación y aplicación del conocimiento de esta materia incluyen zoología integrativa, hidrología y zona crítica, fisiología integrativa, limnología y ecología costera, conservación y análisis espacial de la biodiversidad y ecología vegetal e interacciones bióticas. Para mayores informes se deben dirigir con el Dr. Eduardo Mendoza Ramírez, coordinador de la maestría en Avenida San Juanito, sin número, al teléfono 327-2351 o al correo electrónico ecología.integrativa.gmail.com El Centro de Didáctica y Comunicación Educativa presentó el segundo número de la revista Marxismos. Marxismo, Educación, Política y Sociedad es el título de la revista en la que confluyen plumas de destacados académicos y estudiantes nicolaitas, quienes a través de ensayos, artículos y reseñas bibliográficas buscan en su segundo número sintetizar el debate sobre la teoría crítica. Esta revista intenta recoger los debates entre el pensamiento crítico y la teoría marxista, por lo tanto no es una revista disciplinaria, o sea no es una revista solamente de sociología o de política o solamente de economía, es una revista que intenta recoger los múltiples debates de las múltiples áreas del conocimiento y hacer una síntesis en la idea de, vamos a decir, dar un impulso al pensamiento crítico, dar nuevos brillos al desarrollo de la teoría crítica y fomentar el pensamiento con un contenido social fuerte en la Universidad de Michoacán, entonces es básicamente lo que vamos a ver. El proyecto editorial que conformaron además estudiantes de posgrado de otras instituciones intenta generar una discusión de carácter multidisciplinario. La intención es debatir desde las diferentes áreas del pensamiento, desde las diferentes áreas de la teoría, múltiples tesis desde una perspectiva crítica. Y bueno, esta revista la pueden encontrar aquí en el Centro Didáctico y Comunicación Educativa, estamos básicamente con horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 8 de la noche, es de acceso gratuito, la intención es eso, que será para la difusión del pensamiento crítico y no que no haya ninguna restricción económica para que la gente que le interese adquirirla, pues la adquiere sin ningún problema. Siendo una publicación semestral, el Consejo Editorial espera seguir impulsándola entre la comunidad académica y estudiantil de la Universidad Michoacán. Bien, pues aquí se realizó una conferencia encaminada a crear una visión distinta del concepto del cuerpo femenino. El propiciar una visión distinta en el concepto que sobre el cuerpo de la mujer se tiene, fue el tema que abordaron académicos y estudiantes nicolaitas durante el Diplomado sobre Educación, Sexualidad y Género, que se imparte en el Centro de Didáctica y Comunicación Educativa de la Universidad Michoacana. Y es que de acuerdo con las ponentes existe una nueva perspectiva feminista, que intenta disuadir un conocimiento impuesto sobre el trato y cuerpo de la mujer. Es más bien como una conciencia que se empieza a despertar de entre ciertas mujeres, principalmente mujeres jóvenes, que nos cuestionamos sobre nuestra salud y que empezamos a cuestionar la forma en la que hemos aprendido a conocernos, la forma en la que hemos aprendido a entendernos y la forma en la que la ciencia médica nos entiende. Entonces es como recuperar el poder del conocimiento a través de prácticas concretas, como empezar a descubrirnos nosotras mismas. Destacó que se trata de un proceso en donde todavía hay mucho por hacer. El mismo sistema patriarcal que identifica el cuerpo de las mujeres como de todo el mundo, menos de nosotras mismas. O sea, es el cuerpo para placer del otro, el cuerpo para alimentar a un bebé, pero nunca es cuerpo propio. Pero yo creo que sí, poco a poco, desde diferentes ámbitos, se empieza a poner en cuestión eso. Y no es algo que empezamos a hacer nosotras, ni esta generación. Es algo que viene desde los años 70 y pues que a lo mejor sí es un proceso lento, pero que ahí va. Llegamos al momento, a la sección de El Nicolaita Distinguido, aquí en Orgullo Nicolaita. Es por ello que les quiero presentar a Dagoberto Valentín Martínez. Él es un estudiante de la Facultad de Biología y actualmente realiza una investigación sobre el impacto ambiental de los helechos. Me llamo Dagoberto Valentín Martínez, soy tesista, ex alumno de la Facultad de Biología y estamos trabajando en diversos proyectos dentro de la universidad. Ahorita estamos en el PAI dando a conocer la diversidad de los helechos y usos en el estado de Michoacán. El objetivo es dar a conocer la diversidad y el uso que se les da localmente a este grupo de plantas. Los helechos son considerados como plantas primitivas debido a que realmente no tienen un uso económicamente remunerable. El uso principal que se les da a este grupo de plantas es básicamente como ornamental. Algunos son utilizados como plantas medicinales y ciertas especies son utilizadas como sustrato para algunas orquídeas. Los helechos, al ser consideradas plantas no importantes, han estado disminuyendo considerablemente. Los hábitats en los que se desarrollan se han estado perdiendo debido a la actividad humana y es importante estudiarlos y tratar de conservarlos de una mejor manera. Los helechos se desarrollan principalmente en lugares húmedos, en cañadas húmedas, sobre ríos, lagos, sobre algunos árboles y sobre algunas laderas de cerros que prácticamente no les pega el sol. Bueno, los helechos que colectamos con el fin de dar a conocer, los colectamos vivos. Entonces, si no es correcto, dejarlos morir simplemente porque ya no los necesitamos. Nosotros, para aprovecharlos de una manera mejor como docencia, como apoyo de material vivo dentro de la facultad, decidimos plantarlo dentro de los jardines para que se mantengan en un estado correcto y sean aprovechados por los mismos alumnos de la facultad. Los helechos prácticamente son helechos perenes que los encontramos durante todo el año si se mantienen en lugares húmedos. Hay algunos que al momento de liberar sus estructuras de reproducción, las esporas mueren y se espera otro año, otro año de lluvias para que vuelvan a regenerarse. Bueno, los helechos son muy importantes en el ecosistema debido a que algunos son indicadores de perturbación, algunos otros son indicadores de regeneración en ambientes que han sido dañados, algunos otros sirven como protección para animales o como materia prima para la elaboración de sus nidos o como alimento para algunos animales herbívoros. Algunos helechos también son importantes debido a que juegan un papel importante en la asociación con otras plantas, con musgos, con líquenes y permiten el desarrollo incluso de otras plantas. Algunos helechos son utilizados medicinalmente para curar enfermedades del riñón, algunos como selaginela o doradilla como se le conoce comúnmente y equicetum o colas de caballo. La titular del ex convento de Tiripetío, Greta Tangray, nos hace una invitación para asistir a los talleres de verano que tendrán ya verificativo en próximas fechas. Anote usted para que lleve también a sus pequeños, sobre todo este periodo vacacional largo, asista con sus pequeñitos. Quiero invitarlos a participar en los talleres de verano que año con año imparten en el ex convento de Tiripetío. Ahora se van a llevar a cabo del 22 de julio al 16 de agosto. Y bueno, nuestro propósito es involucrar o invitar, de acuerdo con la función sustantiva que tiene el ex convento, que es la difusión cultural y la extensión universitaria, a los chicos de Tiripetío y de zonas aledañas y por supuesto a los jóvenes de Morelia que quieran acudir al mismo. Tenemos talleres muy interesantes. Este año vamos a impartir, bueno, uno que año con año se viene dando, que es el taller de cerámica que lo imparte la maestra Esmeralda Cerda Pizano. Ella es artesana profesional, ceramista, de hecho, con algunas exposiciones interesantes tanto a nivel nacional como internacional. Y bueno, se invita a los niños a que armen o que hagan con sus manos una pieza en cerámica en barro. Y el taller es muy lindo porque viene gente, migrante, niños y papás de los niños que incluso se inscriben al taller. Y el último día, cuando se cosen las piezas, se hace toda una fiesta dentro del ex convento de Tiripetío, en la zona del arboretum, para tener ya las piezas terminadas. Este año también vamos a invitar al maestro Dante Calil Ibarra, que él va a impartir el taller de grabado en madera. Por otro lado, tenemos el arte en semilla sobre madera, que también es impartido por la maestra Zenaida Serrano Mendoza, quien es egresada incluso de los talleres de ahí del ex convento de Tiripetío, que se imparten de manera normal, digamos, como en el periodo lectivo. Y para un taller muy interesante, que bueno, además nos los pide mucho la gente, que son matemáticas recreativas. Es impartido por el maestro Juan Carlos Zamora Cervantes, quien es egresado también aquí de nuestra universidad. Y año con año se imparte este taller y además tiene muchísimo público de todas las edades. Y finalmente daríamos el taller de creatividad musical con el maestro Luis Ricardo García, quien también es músico de profesión. Y a través del juego, de actividades diversas, se trata de crear o generar una pequeña orquestita con diversos instrumentos para que los niños puedan exponerlo. Los talleres se cierran. El día que cerramos, hacemos un evento en donde todos los, digamos, productos de los talleres son exhibidos. Se invita a la comunidad, se invita a los papás de los niños a que todos participen para que vean lo que se ha generado. La doctora Filomena Gracio, de la Facultad de Artes Plásticas, dirigió dos conferencias a estudiantes. Los temas es de arte, textil y pintura. Sobre la Biblioteca del Bosque y sus poéticas, el gran proyecto artístico de Miguel Ángel Blanco, habló la doctora Filomena Gracio en la Escuela Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana, de cuyo trabajo destacó la influencia de la naturaleza en la obra del autor. Y es que en este espacio se encuentran más de mil libros que tienen la peculiaridad de recoger en forma gráfica paisajes reales, protegidos por un estuche de madera del que hay que extraerlo para desplegar las páginas, hasta descubrir la caja sellada con un cristal que contiene los elementos naturales. La gran temática para toda su obra, no solo de la Biblioteca del Bosque, sino para también la demás obra que él realiza, la gran temática es la naturaleza. Él no trata otra cosa. Esto es consecuencia de vivencias que tuvo en la infancia, también de antecedentes familiares, se encuentra que un abuelo era guardabosques, entonces eso tuvo influencia sin duda en su decisión de su modo de vida. Expertos conciben a la Biblioteca del Bosque como una obra unitaria por sus características. De manera paralela, la ponente compartió ante estudiantes universitarios el uso del arte textil y confecciones contemporáneas, vista como una expresión artística que pese a su uso milenario, sigue siendo una actividad apreciada por la creación de formas, símbolos y diversas técnicas de aplicación. Para la experta en la materia, el uso textil es el reflejo de la imaginación del artista, relacionado en muchas ocasiones con la forma de vida de las comunidades como el caso México. Vamos a saludar a nuestros amigos de Universitas, ellos nos presentan el convenio que se firmó entre la Facultad de Economía y la Procuraduría de la Reforma Agraria. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a través de la Facultad de Economía Vasco de Quiroga y la Procuraduría Agraria firmaron convenio de colaboración para la realización de proyectos de forma coordinada, ello con la finalidad de incorporar a los jóvenes universitarios e investigadores nicolaitas en el desarrollo de proyectos de impacto en materia de desarrollo regional sustentable en beneficio de núcleos agrarios del Estado de Michoacán. El convenio de colaboración de ambas instituciones fue firmado por el licenciado Bustolio Nava Ortiz, delegado estatal de la Procuraduría Agraria del Estado de Michoacán y el maestro Rodolfo Ailera Villanueva, director de la Facultad de Economía Vasco de Quiroga, siendo citrón del evento en las instalaciones de la Facultad Nicolaita. Hace aproximadamente ya dos meses iniciamos un trabajo de acercamiento con la Procuraduría Agraria en la idea de poder acercar a la universidad, específicamente a la academia, con lo que sería el gobierno del Estado, en este caso a través de la Procuraduría Agraria. Veíamos en aquel entonces con el ingeniero Vidal la posibilidad de que la universidad pudiera establecer un vínculo directo con la Procuraduría Agraria en aras de establecer ese contacto tan necesario entre la academia y el gobierno del Estado. Creemos nosotros, a partir de las pláticas que tuvimos, que era fundamental que nuestra facultad se pueda vincular en ese mecanismo que hemos venido siguiendo en esta administración de acercarnos con los diferentes sectores productivos, también con la Procuraduría Agraria. El ingeniero Vidal en aquel entonces nos planteaba la necesidad ineludible de que personal de la Facultad de Economía, profesores y alumnos puedan establecer un vínculo directo con la Procuraduría Agraria y realizar acciones que puedan coayuvar al desarrollo en primer lugar de la Procuraduría, del gobierno del Estado y evidentemente que sirvan a nosotros como facultad para que los alumnos se incorporen. Bueno, señor Amado, quiero reiterar nuestro agradecimiento por esta vinculación que se da entre la Procuraduría Agraria y la Universidad Michoacana a través de la Escuela de Economía y estoy seguro que va a rendir grandes frutos. Como dije hace un momento, nosotros trabajamos con un poquito más de 1857 núcleos agrarios donde están pescadores, están productores de caña, de maíz, porcicultores, ganaderos y estamos atendiendo, por ejemplo, tengo un caso que recuerdo a los ejidatarios de Purorán donde hubo un gran ingenio que por diversas razones se cerró y ahora lo quieren reactivar. Entonces, estamos trabajando en darle certeza jurídica. Ayer estuvimos con ejidatarios de la costa, desde hace un momento con ejidatarios del Ticuiz que quieren desarrollar un proyecto. Entonces, allí nosotros los vamos a acercar a la Escuela de Economía que nos va a decir por dónde darle, por dónde caminar y vamos a acercar, creo que muchos kilómetros en beneficio de Michoacán y de México. Una invitación que a los papás seguramente les va a alegrar mucho para que tengan a sus hijos ocupados en actividades recreativas. Del 29 de julio hasta el 9 de agosto, el Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solorzano que está ubicado en Ventura Puente, tendrá el taller de verano Amigos de la Ciencia. Esto es para niños entre 5 y 12 años. Aquí pueden descubrir la naturaleza, convertirse en un chef ecológico, formar parte de la pandilla científica y admirar las aves del bosque. Además, también, desde luego, para jugar, hay un parque para que puedan jugar todos los niños, realizar simulacros, ver cine, teatro y el teatro de Guiñol también, muy importante. Para mayores informes pueden acudir a las instalaciones del mismo museo, ubicado, les decía, en Ventura Puente, aquí en Morelia, Michoacán, en Bosque Cuauhtémoc. Ahí está ubicado. El teléfono es 312-0044. Las inscripciones aún están abiertas. Los invito porque, de verdad, que uno se encuentra a muchos padres de familia que están buscando actividades para sus niños. Con esta información, yo me despido. Soy Areri Sánchez a nombre de este equipo. Yo lo espero la próxima semana. Este es Orgullo de Nicolaita. Gracias, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!